El día de hoy yo quiero compartirles el tema que estamos teniendo desde la Secretaría de Salud Federal en todo lo que tiene que ver con la nueva forma que queremos ir y queremos transitar hacia una nueva estructura y una nueva forma de atender la concepción de salud pública. El derecho a la salud es un derecho constitucional y todos los que nos dedicamos a la salud somos garantes de ese derecho. En esta situación nosotros tenemos que ver nuestra carta magna dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada el número de hijos, la alimentación debe ser nutritiva, suficiente, la protección a la salud, el medio ambiente, el acceso al agua también en consumo, en suficiencia, la vivienda digna y también la cultura física. Pero si nosotros realizamos un análisis de todo lo que nuestra carta magna dice en este tenor, pues vemos que estamos en algunos temas muy lejos de poder alcanzar esto que está plasmado en nuestra carta. El perfil de la ciudad y el perfil de la salud en nuestro país ha cambiado y en toda la región de las Américas igual. Tenemos una transición epidemiológica polarizada y prolongada. Esto quiere decir que antes, hace 20 años, la gente moría de enfermedades infecciosas, teníamos más problemas de enfermedades emergentes o se decía que teníamos mayores problemas, más problemas de enfermedades emergentes y reemergentes. Actualmente estamos viendo que estamos transitando hacia enfermedades crónicas, pero también seguimos teniendo problemas de resistencia, seguimos teniendo problemas que tienen que ver con enfermedades endémicas, dengue, chikungunya, zika, tenemos un mundo de globalización. Entonces esto nos ha llevado a tener dos polos porque la gente sigue muriendo de enfermedades infecciosas, pero también está muriendo de enfermedades crónicas. Tenemos una transición demográfica sumamente importante. México está envejeciendo, a México le están saliendo canas y nos tenemos que preparar como un sistema de salud fuerte, sólido, para poder atender a esta población vulnerable y poderle darle, no sólo a la población, sino tenemos que hablar de temas de cuidadores, de temas de infraestructura, de temas que tenemos que desarrollar más fuertemente. Tenemos una transición tecnológica también, que poder decir que nos acerca más a la población, pero también a veces nos hace distantes de la misma en términos de accesibilidad a los servicios. Y finalmente la importancia de los determinantes sociales que tenemos, cómo influye la pobreza en salud, cómo influye el desempleo en salud, cómo influye la inequidad en salud. Entonces, bajo este tenor, vemos que nuestro bono demográfico en México se está terminando, que nuestra pirámide poblacional del 2018 ya estamos teniendo una base sumamente ancha, pero nuestra punta está cada vez más delgada. Entonces esto tiene que ver con mucho del tema también calidad de vida. Y cuando nosotros hablamos del proceso de salud de enfermedad, todos esperamos a tener mayor esperanza de vida. México tiene alrededor de los 77 años en general en esperanza de vida. Bueno, países como Cuba que tienen la mayor esperanza de vida o Chile que están trabajando mucho en este tema. Pero no sólo es trabajar en el tema esperanza de vida, sino también es el tema calidad de vida. Cuáles son los factores que estamos trabajando nosotros para poder tener una calidad de vida suficiente. Esto quiere decir que no tenemos que olvidar en salud un concepto que hemos escuchado de unos 10 años atrás, que es el término de una salud. Y siempre tenemos que saber el equilibrio que debe de existir entre la salud humana, entre la salud animal y la salud ambiental. Esto tiene que ser un perfil para poder llegar a un equilibrio que nosotros tenemos que trabajar mucho desde la creación de políticas públicas. Y bueno, en un país privilegiado geográficamente, un país bioceánico a nivel mundial que le otorga características muy sui generis, con más de 127 millones de habitantes, con dos grandes fronteras, una frontera norte totalmente blindada, pero una frontera sur tamporosa, que es un tema que estamos viviendo desde la salud pública, el tema de migración ahora en este tenor, pues tenemos un mosaico epidemiológico. Pero aún así, en la parte que tiene que ver con salud pública, la salud pública es regional de acuerdo a la zona geográfica que estamos viviendo en el país. Esto quiere decir que lo que se vive en la península de Yucatán es muy diferente a lo que se vive en una ciudad como Tijuana, pero también es muy diferente a lo que se vive en la alta montaña veracruzana o en la zona que tiene que ver con las sierras. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar una política pública nacional, siempre tenemos que tener equidad, siempre tenemos que tener la pertinencia cultural de nuestros pueblos originarios y sobre todo también tiene que ver mucho con la parte de accesibilidad y el respeto a uso y costo de muchas de nuestras entidades federativas. Dentro de los máximos cambios demográficos en los temas de mortalidad, de qué está muriendo México y de qué está enfermando México, también existe una regionalidad y esto se va desde nuestro núcleo para los servicios de salud, que es la jurisdicción sanitaria y nuestros centros de salud, que realmente cuando nosotros hablamos de centros de salud, pues son centros de enfermedades, están llenos de enfermedades. La persona que va a vacuna es que podemos hablar dentro de un concepto, pero son centros que estamos y tenemos que virar hacia un complejo en la mejor atención en salud integral. Entonces, hemos visto que la tasa de mortalidad, pues en los años 90 teníamos una tasa que se ha mantenido entre 4.5 y 4.8 por mil habitantes en un año, en el 2009 subió a 5 por mil en un periodo de un año y actualmente podemos decir, recuerden que INEGI es quien da las cifras de mortalidad y nosotros compulsamos desde la Dirección General de Epidemiología, de 5.8. Entonces, aproximadamente por cada mil mexicanos están muriendo 6 en un año. Y esto nos ha dado cambios en la estructura poblacional. Cuando nosotros analizamos todo lo que tiene que ver, vemos la Revolución Mexicana, la aplicación de las políticas públicas, el baby boom, la introducción de las vacunas. Se ve en el estudio de las poblaciones que nosotros tenemos que hacer para poder aplicar una política pública sustentable, pero también que pueda tener un cambio que sea medible en cuestión de indicadores. Entonces, hemos visto que la tasa de mortalidad ha ido en descenso. Pero, ¿qué factores han modificado la parte de los términos poblacionales? Uno, mejora en las condiciones de vida, en algunos términos. Dos, una disminución de la mortalidad en general. Y tres, la transformación de las causas de morbi y mortalidad que tenemos en nuestro país. Debemos recordar que, bueno, también hemos evolucionado en la parte que tiene que ver con tecnología. Vivimos en un mundo globalizado. Estamos más expuestos. La dinámica ha cambiado de la población, del acceso a muchos de los servicios y eso ha permitido también a nosotros como Secretaría de Salud poder tener una incidencia en nuestra población. Y tenemos que ir y trabajar más a pensar en salud y menos en enfermedad. ¿Qué requerimos? Bueno, pues una población y personal de salud comprometida. Aquí es un binomio. No solamente basta que la población esté, sino que todo nuestro personal de salud, quiera y esté comprometido en el trabajo y en el esfuerzo de día a día para poder lograr un cambio. Un presupuesto. Eso es sumamente importante. Y nosotros lo ponemos en la mesa y se pone con indicadores, con necesidades para poder tener un pueblo sano que requiere de infraestructura, de recurso, pero también de gasto de operación. Entonces, muchas veces ustedes vemos la parte de la balanza en lo que requerimos en la parte de salud. Estrategias de comunicación y estrategias de comunicación efectivas y probadas con mensajes clave y estudiados desde varios impactos que tiene que ver con los diagnósticos participativos de las comunidades. Porque puede ser que un mensaje o que una enfermedad la población, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su convivencia, de acuerdo a su pertinencia, no lo vean realmente como una enfermedad. Entonces, esta estrategia de comunicación tiene que ser muy efectiva, muy pertinente, muy incluyente, pero también tiene que ser probada en esta parte. Y sobre todo probada en un impacto. No solamente basta escuchar el mensaje, sino cuál es el propósito de cambio que se está teniendo en los mensajes. Una sistematización de procesos. Y en ocasiones, en un país tan grande, con 32 entidades federativas, pareciera que cada proceso es diferente en cada lugar. Y carecemos de una sistematización que nos permita evaluar, que nos permita llevar a unos pasos hacia un propósito. Coordinación de los niveles de gobierno. Y si bien la Secretaría de Salud es, la salud es intersectorial, porque en la salud entran muchas instituciones, pero también es intersecretarial. No solo es la Secretaría de Salud, pienso en un problema que tenga que estar incluido el agua, un problema que tenga que ver con escuelas y educación, en un problema que tenga que ver con términos de migración, donde tiene que estar relaciones exteriores, migración y con políticas conducentes que nos puedan llevar a nosotros a tener una inclusión. Entonces, la coordinación de los niveles de gobiernos es muy importante que nosotros vendamos y que nosotros participemos con los núcleos básicos, que son los municipios. En donde le otorguemos a los presidentes municipales, en una área, cuáles son los beneficios de trabajar en red para su población. Desde lo local, salud en todas las políticas. Armonizar y articular las instituciones de primero, segundo y tercer nivel. Temas como referencia y contrarreferencia que están perdidos en muchos de los temas, en esto que no nos permite dar un seguimiento a nuestros pacientes, tema que tenga que ver con tejer redes que permita tener un correcto uso y eficientización de los mismos servicios. Para esto, nosotros desde Salud Pública tenemos funciones esenciales que tienen que ver con el monitoreo y el análisis de la situación regional, estatal, nacional, latinoamericana, mundial. Dos, la vigilancia y el control de riesgos en esta parte. Un ejemplo claro. Tal vez el tema de influenza. Nosotros ya tenemos 10 años, desde el 2009 en esta parte. Entonces, estamos que estar preparados para muchos de estos eventos. El dengue, que año con año tenemos este término. Riquetsia, que está muy en el norte del país. Entonces, todo esto nos permite a nosotros poder crear políticas públicas que nos permitan tener una evaluación. La promoción de la salud y la participación social en salud desde el empoderamiento de la población, desde lo local. Que siga un curso de vida donde la población, de acuerdo a su grupo de edad, sepa cuáles son las acciones en salud que le corresponden. Desarrollo de políticas y reglamentación también del cumplimiento, que no sean políticas aisladas y no incluyentes. Planificación y generación de la salud pública. Acceso equitativo a los servicios de salud. Capacitación y desarrollo del capital humano. Y creo que este es un punto toral, este es un ejemplo claro de este término, en el cual se tiene que desarrollar habilidades y destrezas para toda la gente que nos dedicamos a salud y que somos garantes de la salud en nuestro pueblo. La calidad en los servicios de salud, que tiene que ver mucho con términos administrativos, con términos de procesos, con términos de sistematización. La investigación en salud pública que permita emitir recomendaciones, que permita a nosotros tal vez hacer inferencias y finalmente un impacto. Y finalmente la preparación y respuesta ante emergencias en salud pública. Estamos en este momento en temporada de huracanes, donde tenemos estados que son repetidores, donde ya sabemos que año con año el tema cambio climático, tenemos calores más intensos, tenemos inviernos más prolongados, tenemos lluvias atípicas, pero tenemos una base social que sigue teniendo los mismos determinantes y es donde tenemos que incidir para poder tener un mejor impacto. ¿Cuáles son los ejes rectores de esta transformación? La efectividad, que nosotros queremos, hacia dónde queremos llegar, la eficiencia y la equidad. Eso son principios rectores que tenemos. ¿Qué queremos hacer nosotros desde nuestros programas de salud pública? Órganos de gobierno, consejos y comités propios y externos, donde participen los expertos, donde participen la población, donde participen los médicos que están en el día a día, desde los consultorios, desde los hospitales, para crear esta política pública en conjunto. Donde estén las universidades que hacen investigación, donde estén los grupos de los consensos que nos permitan a nosotros tener un resultado. Las estructuras orgánicas que estamos trabajando en una reorganización general, rápida, que nos lleve a unos nuevos sistemas, un marco legal jurídico que nos permita tener un marco de actuación, los perfiles funcionales de la salud pública. La gente experta debe de estar en su área de expertiz y una estructura programática que permita medir el impacto y la evaluación. Dentro de los servicios en salud pública tenemos que tener identificados los grupos blanco y si no un análisis de los grupos blanco hacia donde nosotros queremos estar. En la parte de las agendas generales que tienen que ser transversales, de acceso, incluyentes, pertinentes culturalmente, con diversidad, con territorialidad, con visión de género y siguiendo una línea de vida. Que de acuerdo a tu grupo de edad sepas qué acciones debes de tener para poder tener salud. Las capacidades humanas en perfiles, capacidades, funciones con pertinencia. El financiamiento que es toral para poder ejercer toda esta rectoría. Sistemas de información adecuados con innovación metodológica que nos permita tener un resultado, pero para tomar acción. La información va a ser para tener acciones. Y el monitoreo y evaluación con propósito y con una metodología. Si nosotros vemos, este perfil epidemiológico en México ha cambiado y en los años 30, lo que les comentaba al inicio, la gente pues moría de diarreas y de enteritis. Posteriormente pues subieron los accidentes. Para el año 2000 empezaban ya las enfermedades del corazón al tener los primeros lugares que seguimos hasta el 2017 con enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, lo que tiene que ver con enfermedades del hígado y accidentes. Son las primeras cinco causas de muerte en nuestro país. ¿Y de qué enferma México? En el año 95 las infecciones respiratorias eran la primera causa de morbilidad. Para el 2005 las infecciones respiratorias agudas seguían siendo la primera causa de morbilidad. Pero para el año 2018 las infecciones respiratorias agudas siguen siendo en nuestro país la primera causa de morbilidad. Las infecciones intestinales, las infecciones por vías urinarias, las úlceras, gastritis, duodenitis y las gingivitis y las enfermedades periodontales. Son las cinco principales causas de los que enferma México en el 2018. ¿Cómo ha sido este comportamiento? Rápidamente quiero mostrarles que en esta gráfica vemos las iras de primera vez y bueno tenemos cerca de 30 millones y posteriormente nosotros tenemos en las consultas por EDAS que se han mantenido pero ha tenido un repunte en el 2018-2019. Pero si nosotros analizamos la mortalidad por infecciones respiratorias vemos que en el año, en los hace 10 años teníamos una alta mortalidad, 1500 defunciones al año. 2017 lo estamos cerrando con menos de 500 defunciones por infección respiratoria aguda. Entonces quiere decir que estamos incidiendo, que estamos trabajando, que tenemos mayor accesibilidad. Pero aún tenemos varias brechas que incidir en ese término. Pero mire, mortalidad por diabetes. Y si ustedes ven en la parte de mortalidad están aumentando las muertes por diabetes en esta parte. Entonces quiere decir que nosotros tenemos y aquí estamos, quiero agregar que es primera vez, aquí no están reingresos subsecuentes, son por primera vez. Entonces es un serio problema que estamos teniendo y si vemos la morbilidad estamos teniendo alrededor de 500 mil, 450 mil consultas al año de primera vez por diabetes. Entonces es un tema para el país de política pública que tiene que ver con determinantes, que tiene que ver con acceso, que tiene que ver con comunicación de riesgos, que tiene que ver con autopercepción de la enfermedad, que tiene que ver con nosotros que somos los garantes de inicio de la salud. Cuando fue la última vez que nosotros nos hicimos de acuerdo a nuestra edad un chequeo o nuestros familiares o nuestros amigos para poder tener y tener un acceso lo más pronto posible a un servicio que me dé garante de una mejor atención. En este comportamiento de la hipertensión arterial, pues nosotros tenemos alrededor de 500 mil consultas al año de primera vez en esto, pero la mortalidad estamos teniendo la muerte cerca de 60 mil defunciones al año por hipertensión arterial. Cuando fue la última vez que nos checamos nosotros la presión en este término. Y bueno, si a esto nosotros le añadimos determinantes que tienen que ver con estrés, que tiene que ver con urbanismo, en la parte de solidez económica, laboral, cuántos de nosotros tenemos que estar corriendo, cuántos de nosotros tenemos situaciones que nos engloban desde el punto de vista de determinantes que nos permiten acelerar un término. Si a esto le añadimos, pues la inactividad física, nuestro sedentarismo, una dieta no tan balanceada, comemos lo que podemos a la hora que podemos, con un acceso mayor al alimento, pero no en condiciones. Por eso la política tan fuerte ahora de etiquetado que se quiere incidir para que veamos qué estamos consumiendo los mexicanos. Pero miren, la mortalidad por tumores malignos en nuestro país está incrementando, las neoplasias se han mantenido estables, pero quiero estas dos gráficas, quiero incidir cáncer de mama, que lo estamos teniendo a la alza en la muerte, y cáncer de próstata, que sigue aumentando año con año. Pero esto tiene que ver con la parte de la política, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con la autopercepción de conocer cuáles son nuestros factores de riesgo, la edad, que tiene que ver con tamizajes, y finalmente también en ocasiones tiene que ver con un presupuesto para hacer y acceder a estas pruebas. ¿Cuáles son los retos que se tienen en salud pública? Pues hablamos de dos grandes divisiones, los retos en enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, adicciones y enfermedades mentales, ansiedad, depresión, ideación suicida, y todo lo que tiene que conllevar. Enfermedades transmisibles, remergentes, emergentes, ébola, influenza, globalización, dengue, chikungunya, sarampión, tuberculosis, y entre otras. Donde nosotros no podemos ver estos dos grandes retos de forma aislada. Lo tenemos que ver desde el punto de determinantes de acceso, y determinantes que tienen que ver como pobreza, determinantes que tienen que ver como desempleo, determinantes que tienen que ver como inequidad. Pero tenemos retos adicionales. Un reto en la parte clínica muy fuerte es la resistencia antimicrobiana, donde tenemos que emigrar hacia una gestión de un uso prudente de antimicrobianos. Este es un tema que nos cuesta muchísimo dinero a todos en el término del paciente. La mortalidad materna y el embarazo en adolescente siguen siendo temas prioritarios que se tienen que incidir. ¿Qué requerimos? Pues destinar mayor porcentaje del Producto Interno Bruto a salud. En todas sus formas. Infraestructura, recurso humano, gasto de operación, capacitación, accesibilidad, y sobre todo que permitamos tener una incidencia en la población. Una cobertura real de un sistema de salud portable. Tiene que ver con la accesibilidad. Nosotros, bueno, estamos aquí en un instituto nacional, pero no es la misma realidad para entidades como Chiapas, como la Baja Sur, como Durango, como la Sierra del Nayar o la Sierra de Guayacocotla en Veracruz, ¿no? O la alta montaña veracruzana. Entonces, todo esto nos hace avanzar hacia un nuevo modelo de atención de la salud, donde tenemos que tener fortalecimiento de las plantillas de personal. Y cuando hablo del fortalecimiento, pues muchos de nosotros que estamos en la clínica, en el día a día, pues nuestros hospitales cambian muchas ocasiones. En el turno matutino es uno, en el turno vespertino otro, en el nocturno tal vez es menos y en el fin de semana, pues es otra cara de este hospital. Entonces, eso es lo que necesitamos tener, un análisis que nos permita a nosotros incidir. Servicios enfocados a patologías regionales, que pasa en el sureste, que pasa en el norte, que pasa en la zona desértica del país. Privilegiar la educación para la salud y la promoción de la salud, que van a ser el eje. Incidir desde las políticas intersecretariales con la Secretaría de Educación, donde nuestros niños tengan habilidades y destrezas para la vida y tengan un autoconocimiento en cuestiones de salud. Conclusiones. México se encuentra en una fase secundaria a una transición epidemiológica, coexistente enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas. Y esto tiene que ver con los determinantes sociales, con nuestra posición privilegiada, con el acceso a la globalización, con lo que tiene que ver en términos de cultura, con lo que tiene que ver con las propias ideas latinas que nosotros tenemos. La innovación en los años venideros tendrá que estar correlacionada con un perfil epidemiológico. Pero el perfil epidemiológico nos debe de ser de utilidad para poder actuar. Si tenemos y sabemos de qué enferman y de qué mueren los mexicanos, si lo tenemos por región, lo tenemos por jurisdicción, cuál es la política pública que estamos haciendo para incidir. Y en el término de línea de vida, en qué edades estamos trabajando, cuáles son los grupos en los que tenemos que impactar en el aquí y en el ahora para poder tener un impacto en salud a largo tiempo. Porque puede ser que estemos llegando tarde para incidir en las enfermedades. Entonces, es urgente que nosotros tengamos y tejamos alianzas, tendamos puentes con otras secretarías que nos permitan a nosotros ver el problema desde otras dimensiones. Incluye temas de prevención, incluye temas de tecnología, de infraestructura, de organización de un sistema en salud. Un sistema fragmentado por instituciones donde tenemos que llegar hacia una garantía de un derecho, que es este mismo derecho en salud. La formación de recurso humano desde la incidencia en los niveles, pero en la formación de un recurso humano especializado. Como estamos relacionados con las escuelas y facultades de medicinas, con las prepas, con todos los que nos dedicamos a la parte de la salud y con la formación. Como estamos relacionados con los consejos certificadores y qué estamos haciendo para poder tener una visión global y única. La promoción de la salud pero vista desde este empoderamiento de la población, donde la población conozca sus derechos y conozca cuáles son las acciones en las cuales se tiene que incidir para poder tener una mejor salud. Y finalmente, es lo que queremos, una transformación en salud. Pero para innovar nosotros necesitamos transformar en esto. Vuelvo a incidir en el término que tiene que ver con los determinantes, con la infraestructura y con el presupuesto. ¿Cuántos de nosotros en nuestra práctica profesional nos hemos encontrado a situaciones adversas o no favorables que no nos permitan tener un correcto desarrollo? Y bueno, podemos hablar también del término que tiene que ser tan importante y fundamental, el término ético, el término que tiene que ver con el acceso a la salud en general. Pues, un punto toral en la innovación en las siguientes décadas, no sólo para México, sino para todo un perfil latinoamericano, es la promoción y la prevención. Pero no solamente en el discurso, sino tiene que ir acompañado de acciones, tiene que ir acompañado de un mayor presupuesto que me permita tener, tiene que ver con un trato directo con la población, que permita empoderar a la población, que permita ser garante de estos servicios y sobre todo para poder tener una incidencia en salud pública desde las 11 funciones que vimos, para poder emitir recomendaciones y para poder tener un perfil diferente en estos términos. Ustedes ven día a día que nosotros estamos viendo situaciones que tienen que ver con emergencias, tiene que ver con enfermedades emergentes, reemergentes, con desastres, con fenómenos que se viven, el fenómeno de migración, por ejemplo, en este momento, los sismos y la vulnerabilidad, la posición geográfica que tiene México y que nos permite a nosotros tener enfermedades endémicas, la accesibilidad que tenemos con otros países y otros continentes, el término que vimos de una salud, cómo estamos en la salud humana, pero cómo está la salud ambiental en esta parte en el país y también cómo está la salud animal. Y entonces todo esto tiene que ver con factores culturales, factores culturales donde tenemos que educar a nuestra población, que mucha de nuestra población es de mercados, de salir, de comprar, de hacer, que nos permitirá a nosotros tener una mejor convivencia y sobre todo una mejor salud pública, que es una aspiración que tenemos, que esta salud que es universal, que somos garantes de estos servicios, nos permita tener un mejor acceso y sobre todo pues una mayor esperanza de vida aunada y alineada con el término calidad de vida. Pues no me resta más que darles las gracias por su atención.